Este es un pequeño tip para aquellos que están empezando a hacer piso o que quieren hacerlo por su propia cuenta en su propia casa Bueno, la manera de colocar el tinset o el mortero de la manera correcta es hacer las líneas hacia una sola dirección Porque si ustedes hacen las líneas así, eso está mal. ¿Por qué? Porque estas líneas no tienen escape de aire Entonces cuando ustedes ponen el piso arriba, el piso pues presiona aire hacia el mortero y este aire no tiene por donde salir Entonces por tal el piso no se adhiere bien al mortero Y esto, sin embargo si se pone el piso aquí, se puede añadir bien al mortero y es difícil retirar Miren, es difícil retirar ya el piso porque ya agarró, succionó bien el mortero, el aire lo expulsó Y sin embargo acá, acá no, si, no está funcionando bien Si se fijan, se trajo todo el tinset porque ya está bien, bien el aire ya se expulsó ahí Entonces es un pequeño tip, yo sé que ya muchos saben hacer esto Y como digo, es solo para aquellos que quieren hacerlo por su propia cuenta y quieren hacerlo bien Este, y no saben cómo hacerlo, se empieza desde acá ¿Verdad? Si se les pasó aquí, entonces rebajanle un poquito, nomás así Para que al momento de poner el piso no se les brote el tinset Por medio de ahí, ¿verdad? Y si hago un cochinero Ahora sí, pues ahí está y espero que ese tip les sirva